Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mil sueños más Eso es realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda amar Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a alojar Navidad, dulce Navidad En calor de hogar Vuelve a cantar Vuelve a cantar Que ya llegó la Navidad Vuelve a cantar Vuelve a cantar Que ya está aquí la Navidad Vuelve a cantar Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Gira el viento, la mar y el sol Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad En calor de hogar Vuelve a cantar Vuelve a cantar Vuelve a cantar que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. ¡Gracias por ver el video!